Desde tiempos inmemoriales, un tesoro entreteje su historia con la del Perú y su gente. La alpaca. Su crianza es una actividad ancestral que prioriza el bienestar animal y es amigable con el medio ambiente. Hoy, 120.000 familias altoandinas están dedicadas a la producción de fibra de alpaca. Un tesoro peruano que cautiva al mundo. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú